Hola mis amigos, ¿cómo estás? Hola mis amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro video y al fin empezamos a modificar este Jeep, como pueden ver, el Jeep de Luna, mi gente, muchísimo tiempo estuvimos esperando por las partes, no hay partes de ningún lado, así que queríamos tenerlo todo para empezar. Este video vamos a hacerlo por diferentes episodios porque vamos a estar haciendo diferentes modificaciones, así que hoy vamos a estar instalando los brazos largos, bueno yo no, el taller aquí va a estar instalándolo, estamos en Tom's 4x4 en Charanuga, Tennessee, así que vamos a ver cómo les va a ellos, vamos a ver cómo es la instalación, así que no se vayan. Bueno y estos son los long arms, el sistema de long arms que vamos a estar poniendo en el día de hoy, son de Skyjacker y son mucho mucho más fuertes que lo que tenía el Jeep de Luna antes. Como pueden ver, tiene los Johnny Joins, que son algo legendarios, pesan muchísimo, son súper fuertes, los brazos largos como pueden ver son súper, súper gordos y súper pesados, así que vamos a estar poniendo, bueno Luna va a estar poniendo... sender, como se dice sender, como darle más duro, darle mucho más duro, ahí tenemos también los neumáticos pero eso es para otro día, para tal lado de los neumáticos para que la gente vea la diferencia. Al fin vas a poder poner las cuarentas. Al fin. Pero bueno, eso es una de las modificaciones que vamos a estar haciendo hoy, como les dije, los neumáticos los vamos a estar poniendo después, vamos a estar instalando todo lo que es los brazos largos, la suspensión y demás, de nuevo es de Skyjacker y en los próximos episodios, porque esto va a ser por varios episodios, vamos a estar instalando los diferenciales, vamos a estar instalando los neumáticos, nuevos rines, nuevas gomas, mi gente, viene mucho, mucho para este Jeep, viene Skip Play, todo va a estar tapado abajo de aluminio, así que vamos a, mira, estos son los diferenciales que acabamos de quitar, ya están vendidos, así que yo sé que muchísimas personas quieren comprarlo y demás, pero ya están vendidos desafortunadamente o afortunadamente. Los rines, las gomas, ya están vendidos también, así que disculpen, miren, hasta Luna todo este tiempo estuvo haciendo Rode con un Dryshaft original, mi gente, no se sabe cómo no se rompió, pero simplemente no se rompió. Este es el parachoques que me causó la cortada, que ya no tengo la cortada bastante profunda y ya está, ya le dimos un golpetazo ya aquí, ya tiene otro aquí, mi gente. Es por eso que yo digo que a mí no me gusta hacerle power coating a los parachoques, especialmente si uno hace off-road en piedras y todo, porque gastas dinero, gastas ciento y algo, doscientos dólares y en la primera salida lo vas a rayar y se te va a quedar así. Por eso lo que prefiero es pintarlo con pintura de lata, que es barata, y simplemente ahora mismo yo llego a la casa y se tapa la pintura y listo. Y no me gasté ciento y pico ni doscientos dólares. De lo contrario, hay que llevarlo a hacer power coating de nuevo y no se puede hacer power coating arriba de la pintura, hay que quitarlo, hay que hacer sandblasting y todo es un proceso en el power coating. Por eso no me gusta hacerle a los parachoques, por lo menos. Ahora, los guardafangos es diferente porque uno no le da todos los días a los guardafangos ni nada, le da de vez en cuando. Pero vamos a estar cambiando estos guardafangos también, vamos a estar cambiando los rock sliders, todo va a ser poison spider, ya todo está ordenado, estamos esperando por que nos lleguen. Eso no tiene nada que ver con las modificaciones que estamos haciendo. Vienen shocks nuevos también, viene todo mi gente, todo en la suspensión va a ser nuevo, como les dije. El escape no sabemos hasta ahora si vamos a cambiarlo, pero ya le quitamos el muffler, el muffler que va aquí por supuesto, se lo quitamos. Eso también le da unos cuantos caballos de fuerza más y le da mejor MPGs, suena mucho más agresivo también. Miren, miren mi gente, los arms que acabamos de quitar, para que vean la diferencia, y estos son los que vamos a estar poniendo. Miren la diferencia, estos son los long arms de la parte de arriba, los long arms de la parte de abajo, miren la diferencia. Miren la diferencia, nada que ver, nada que ver uno con los otros, pero como les dije, esto nos va a ayudar muchísimo más a poder darle más duro al Jeep. Nunca tuvimos ningún problema con los control arms de Deraflex, son muy buenos, nunca tuvimos ningún problema, la verdad. Pero bueno, es hora de mejorar y no esperar a que se rompa. De todas formas, estamos poniendo los diferenciales. Déjenme enseñarles los diferenciales que vamos a poner en el próximo capítulo. Este capítulo, como les dije, se va a tratar de los long arms, de la suspensión. Y déjenme enseñarles ahora mismo los diferenciales. Ok, esto que ven aquí es un motor de Hellcat 700 caballos de fuerza, no es de nosotros, así que lo van a ver al lado de los diferenciales, pero quería hacer esa aclaración. Porque muchas personas me van a preguntar que si vamos a poner el motor también y no. Estos son los diferenciales que vamos a estar poniendo. Dan a 60 directamente de la fábrica. Miren gente, esto es algo súper masivo. Miren esto, súper súper grande. Ahí tenemos a Luna bastante happy con los diferenciales. Aquí tenemos los diferenciales en display, Dan a 60. Muchísimas personas se piensan que Dan a es la compañía, mi gente. La compañía se llama Spicer, la compañía que hace los diferenciales, así es como se llama. A ver si esto puede enfocar. Es Spicer, así mismo. Los Dan a son una parte de Spicer. Es decir, como Wrangler es parte de Jeep. Así mismo el Dana es parte de Spicer. Y ya estos diferenciales vienen con todo. Listos para montar, vienen con todos los brackets. Aquí es donde van los amortiguadores. Vienen para poner directamente. Es quita el diferencial viejo y ponlo. El diferencial nuevo. A no ser que tengas que instalar coelobres y eso. Y hay que cortar brackets y hay que hacer otras cosas. Pero esto se puede quitar y poner directamente de fábrica. Ya viene con los sensores de velocidad. Ya viene con frenos más grandes. Ya viene con todo. Ahora, para poner, tú puedes poner esto con los frenos que tiene todo. Pero vas a necesitar una bomba de freno nueva. Que se llama J8. Ok, un Master Cylinder que se llama J8. Que cuesta alrededor de 300 dólares. Eso también yo lo voy a tener. Yo no sabía eso, por supuesto. Nunca, ningún taller me lo dijo. Pero voy a tener que hacerlo en el JK también. Yo incrementé el tamaño de los frenos en el JK. Y nunca incrementé el tamaño de la bomba de Master Cylinder. Este es el diferencial de atrás. Ahora, muchísimas personas no saben. Pero el diferencial de adelante es mucho más caro que el diferencial de atrás. ¿Por qué? Porque tiene todo esto que dobla. El diferencial de atrás es solamente un tubo. Y ahí mismo están los frenos. Adelante tiene que doblar. Y tiene mucho más piezas también. Así que por eso es mucho más caro el diferencial de adelante. Bueno, estos son. Y mi gente, si ustedes se fijan. Machea perfectamente con el Jeep de Luna. Porque todo es negro. Miren lo agresivo que luce esto. Aquí están los Locking Hubs de Warn. Miren lo que belleza. Esto va a ser una bestia Jeep. Esto va a ser una bestia Jeep. Aquí está. Esto va a ser una bestia Jehová. Loco a ser una bestia Yuk. Pero también lo agresivo que es una bestia Jeep. Esto va a ser una bestia Jeep. bueno mis amigos voy a terminar el vídeo aquí porque ayer lo único que se hizo fue eso ya hoy instalamos los dan a 60 pero eso lo van a ver en el próximo episodio del día de mañana estoy tratando de ir al taller firmar todo el día después venir para acá editar y también tenemos que subir contenido en instagram y todo mi gente estoy haciendo vídeos en instagram de toda la actualización del jeep todos los días es decir el trabajo que se está haciendo en el momento así que síganos en instagram para que se enteren de todo y no tengan que esperar a los próximos días a ver el vídeo en youtube nuestro instagram por supuesto es arroba otro rancho como mismo se llama el canal de nosotros síganos en instagram y ya saben nos vemos en el próximo vídeo el jeep se ve una vez y ahora con los dan a 60 pero para eso van a necesitar a esperar al vídeo de mañana así que ya saben mi gente manitos arriba no olviden suscribirse al canal y nos vemos en el próximo vídeo hasta luego en el próximo vídeo